¡Gracias, soy guapo! Criatura, vámonos, que te voy a presentar a mi hermana, ya verás, te va a encantar. ¿Cuándo haré? Sí, mi hermana, ¿ahora? Sí, una maravilla, ahora le están haciendo las hermosis, cuando la acaben, te van a ganar el sur. ¡Aplausos! Aplicación Coyegil, la normal, la doble, la rastrada, la de luchito, la de nunca y la de tiempo. ¡Gracias! ¡Casca! ¡Es un ladrón! ¡Que me roba de un torozo de mi vida! ¡Que como siempre, a que mucho! ¡Que me roba robador todo el mundo! ¡Con mi mi roguero, no lo jodas con casera! ¡Que estaba pensando! ¡Que como leches caseras te parto el muñón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo mejor de tu vida! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, ya, 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 ya! ¡Aquí te quedas del salón! ¡Aquí te quedas del salón! ¡La fe de José! El desastro visto Constantino Boniza, el desastro visto Constantino Boniza, el desastro visto Constantino Boniza, el desastro visto Constantino Boniza será. Dicho lo cual, decir lo siento chicas, ¿es pan comido? Además, en la cama soy un animal una vez y otra vez y otra vez con el tanga en la boca aquí. Solamente una vez. Después se cansa. Solamente una vez. Boniza. Boniza. ¡Pero jamás yo dejaré de avergoncharme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!